Hoy en día no me molesta siquiera que hayan hecho y hagan lo imposible para que yo sea eliminado, para que en cada disputa política con la derecha, la derecha tenga todo a su favor y yo esté con problemas económicos atroces. No me molesta ni siquiera que defiendan a nazis, a fascistas. La verdad que no me molesta, no me molesta, me alegra mucho conocer cómo se manejan y cómo obran. Hoy en día ya, hoy en día verdaderamente no me molesta, no me molesta porque sin ese desengaño no podría escribir las obras que estoy escribiendo, ni enseñarle a las personas lo que le enseño. No podría demostrarle a las muchas personas que se dan cuenta por qué no los van a votar, por qué no los van a votar. Así que, por eso es que esas discusiones y esos debates que yo tengo en la calle con un montón de personas y cuando les señalo que pueden ver claramente cómo funcionan los sistemas partidarios políticos y por qué nunca ganan las izquierdas, cuando empiezo a argumentar y a citar ejemplos y a mostrar evidencia y les muestro que además ustedes no quieren ver evidencia ni quieren que yo la publique y cada vez que pueden la roban o la borran y que además me censuran. La misma gente me dice, ¿sabés que tenés razón? Son todos unos chamulleros. Entonces, esa situación donde empieza mucha gente a darse cuenta que son todos unos chamulleros y que viven del choreo nada más y que no ponen nunca a ningún cuadro político ni figura que sea realmente relevante, que tenga talento y coraje de verdad, que sume las dos cosas y que además trabaje verdaderamente para cambiar la corrupción y las estructuras mendaces de una política y de un modo de hacer política que tiene caducidad claramente. Bueno, esos son los pequeños, ¿viste? Son las pequeñas cosas que a uno le provocan alegría, más allá de que ustedes hoy en día todavía sigan encubriendo a genocidas porque no quieren en absoluto ni siquiera ayudarme a hacer una investigación sobre las complicidades que hubo en la destrucción de cierto material de evidencia ni tampoco quieren publicar el otro material de evidencia que tengo al respecto. Entonces, así que, siendo así el caso, que ustedes prolongan la censura en mi contra, muchas personas se dan cuenta de que ocurre en realidad y cada vez serán más, supongo, y no lo supongo, creo que efectivamente cada vez serán más. Por otro lado, ustedes tienen a unos personajes bastante graciosos en la radio en el sentido trágico de la palabra gracia, ¿no? Como en la divina comedia. Tienen personajes dantescos que verdaderamente torturan a la población desinformándola sobre quién ha intentado defender los intereses del pueblo y quién no. Pero, bueno, como sabemos que después para la foto ustedes hacen de cuenta que se pelean con Macri. Y todos vimos lo que pasó en campaña y todos vimos lo que pasó todo el tiempo en un montón de situaciones. Lo que me resulta a mí, por lo menos, cognitivamente interesante dilucidar es si algún día serán mayorías las que, al saber que no pueden votar por ninguno de ustedes, decidan constituirse en una opción verdadera llamada pueblo. ¿No? Porque eso sería interesante. Cuando el ciudadano empieza a ser un ciudadano político, verdaderamente un ser pensante y activista de sus propios derechos, se tiene que constituir como forjador de una democracia participativa en la cual tiene que componer una respuesta ante tanta debacle. Así que, bueno, en algún momento eso sucederá, surgirá y ocurrirá, seguramente. Porque no puede haber tanto orador de madera, tanto mentecato, tanta pacata, tanto sicario mediático y político que queden para toda la vida impunes, ¿no? En algún momento debería de existir un saldo respecto de tanta mediocridad, ¿no? Y al respecto de si existe alguna ironía que yo ejerzo y practico y ustedes no comprenden o que comprenden decididamente con mala intención hacia otro lado, bueno, a mí me interesa defender al pueblo, no atacarlo. No es el caso de ustedes porque si no, lo hubieran instalado al FMI de la derecha en todo el continente. Y decididamente fueron ustedes los responsables, los medios de comunicación y los medios de comunicación con pata partidaria y empresarial que intentan truncar el camino de mi vida política porque mis intereses no son los del FMI, está más que claro que los de ustedes sí. Ahora, está bueno que además ustedes dancen haciendo de cuenta que están en contra, ¿sí? Porque en los hechos no lo demuestran nunca. Pero igual está bueno, por lo menos es un poco de decoro ante la población el que tienen, lo cual está muy bien.